¡Espera en los tambores! Ay, no te desestigues y ten impaciencia en toda la vida mía No se trata de velocidad, sino resistencia a lo que se quiere Por eso dale, mueve, mueve las calles, las uvas, pa' gozar la vida No crees la suerte entera, por eso dale, mueve Si tú no es de moda, no te desestigues y ten impaciencia en toda la vida Y para que venga a que nos perdone Recordes que de ser un reinillo en nuestros corazones Vaya, no te desestigues y ten impaciencia en toda la vida Se llenó, se llenó, se llenó ¡Ay, más tambores! Se llenó, se llenó, se llenó ¡Ay, amor de las espíritas! ¡Ay, amor de la iglesia! 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 Cuando se dice, ll 농 en los corazones. Esper donc, llegas las nadores. Cuando la regla y se llenemos todos de hecho. Se llenizo todo y pide帰 a todos, para aquellos buenos sectores. Se llenizo todo y pidean a todos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!